Es hora de conocer los indicadores económicos en CNS Noticias. La botella de aceite, 1.900 pesos. El frijol rojo, 3.000 pesos la libra. Y finalmente la cebolla roja, 3.500 pesos el kilo. Hablemos de política en CNS Noticias. El alcalde mayor Manuel Vicente Duque anunció la intervención inmediata al corregimiento de Bayunca. A partir de este lunes 24 de julio ingresarán maquinaria pesada para iniciar la recuperación de las vías internas. El alcalde mayor anunció una intervención inmediata en el corregimiento de Bayunca. A partir de este lunes 24 de julio llegará maquinaria pesada para recuperar las vías internas. El anuncio lo hizo durante una sesión especial realizada por el Consejo Distrital. Para Bayunca vienen proyectos importantes como el aeropuerto. Además, el general Luis Poveda anunció el cambio del comandante del corregimiento. En salud, Manolo Duque anunció que el CAT abrirá sus puertas el 2 de agosto. Se realizará una inversión en infraestructura educativa y la construcción de una cancha polideportiva en el sector Sinaí. Asimismo, el alcalde Manuel Vicente Duque se refirió al balance de seguridad realizado el pasado fin de semana en el corregimiento de Bayunca. Luego de los operativos de control desplegados el fin de semana por la Policía Metropolitana en el corregimiento de Bayunca, el actual alcalde Manuel Vicente Duque informó. No bien, bien se comportó bastante bien. Hicimos a propósito en Bayunca una intervención fuerte a raíz de las graves denuncias que se hicieron el día del cabildo abierto con el Consejo de la Ciudad de Cartagena. Ayer estuvimos con más de 80 efectivos de la policía en una toma general de Bayunca sobre el tema de microtráfico, sobre todo que pusieron muchas quejas sobre ese tema y al general les puede dar resultados de eso. En los controles se logró la incautación de más de 25 dosis de estupefacientes entre marihuana y coca, al igual que unas 12 armas cortopunzantes. La Fiscalía llegará a Tiquicio y Pinillos en Bolívar. Además, esta entidad se fortalecerá en cuatro municipios del departamento. La Fiscalía estará por primera vez en Pinillo y Tiquicio con un fiscal local para cada municipio. Además, también estarán beneficiados cuatro municipios del departamento de Bolívar, como lo son Turbaco, Carmen de Bolívar, Mompós y Magangué. Esta iniciativa institucional recibió el apoyo de la Gobernación de Bolívar, las alcaldías municipales y la Policía Nacional de la Nación, entre otras entidades vinculadas directamente a la lucha contra la delincuencia. La Fiscalía inauguró la Sala de Denuncias de la Casa de Justicia de Chiquinquirá. Con un grupo de seis profesionales comenzó a funcionar la Sala de Denuncias de la Fiscalía en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, cuyo fin es que los ciudadanos tengan mayor posibilidad de entregar sus reportes por las diferentes conductas delictivas que los afectan. La Sala de Denuncias funcionará de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Las denuncias por extorsión se continuarán recibiendo en la sede del GAULA de la Policía y las de violencia sexual en la Sala de Denuncias en la Casa de Justicia de Canapote. El alcalde mayor Manuel Vicente Duque se refirió a la problemática del parrillero hombre en la ciudad y del decreto que lo prohibirá en algunas vías principales de la ciudad. Dada la problemática generada por el decreto del no parrillero hombre en distintos barrios de la ciudad, el alcalde Manuel Vicente Duque habló sobre las socializaciones de este con el gremio de motorizados. Se está hablando de eso con los mismos mototaxistas, se está socializando el decreto. Mañana tenemos un consejo de seguridad donde vamos a afinar aún más ese tema, pero se está trabajando con ellos de la mano. Sobre los cambios que el distrito pueda hacer a raíz de la negativa de los motorizados en que continúe este decreto, el alcalde afirmó. Yo creo que esto tiene que ser conciliado, yo creo que en alguna parte ellos tienen razón. Hay sectores donde verdaderamente no amerita la ruta exclusiva que queremos colocar, entonces estamos analizando eso. El viernes pasado los motorizados se reunieron con algunos funcionarios del distrito y la policía en el comando ubicado en el barrio Manga. Sin embargo, por la ausencia del alcalde, el gremio consideró esto como una falta de respeto por lo que no se llegó a ningún acuerdo e informaron que las marchas continuarán. Con esta información nos vamos a comerciales en CNS Noticias y ya volvemos.